Pues quiero que abramos la Biblia por favor en Efesios 5.22 Efesios 5.22 Seguimos con la serie sobre la familia cristiana y voy a hablar en esta tarde sobre la bendición de la sujeción la bendición de la sujeción y vamos a Efesios 5.22 Dice así Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo a medida que caminamos con Dios vamos aprendiendo muchas cosas a medida que caminamos con Dios vamos aprendiendo a conocer su voluntad a través de las escrituras la única manera de conocer la voluntad de Dios es a través de las escrituras de su palabra y cada vez que nosotros vamos que pasan los días pues vamos encontrándonos con instrucciones con mandamientos que cuando los leemos de pronto quizás no nos agraden del todo quizás choquen con nuestra manera de pensar o de vivir que adquirimos cuando vivíamos sin Dios en este mundo entonces uno de estos mandamientos es la instrucción de la sujeción de la esposa al esposo habla esta sujeción de esa obediencia a su misión etcétera que debe tener la esposa al esposo dentro del matrimonio y bueno este es uno de esos mandamientos que quizás algunas señoras o mujeres lo leen y ay como que no me gusta como que no me simpatiza como, como, no, que, que acaso y bueno muchas personas no cristianas y aún cristianas tienden a criticar la Biblia y la tachan de machista ah la Biblia es una, yo he escuchado eso por el hecho de que Dios nos deja mandamientos como estos entonces surgen preguntas legítimas como por ejemplo ¿qué significa que la mujer debe estar sujeta a su marido? esa es una buena pregunta que debemos de responder otra pregunta es bueno ok, ¿qué es la sujeción? esa es otra pregunta otra sería ¿será que Dios es anticuado en sus conceptos? otra es ¿en realidad será machista pensar de esta manera que dice la Biblia? otra pregunta es ¿hasta dónde puede llegar o debe llegar la sujeción de una esposa al esposo? bueno vamos a tratar de analizar y responder a estas preguntas y algunas otras y comenzaré diciendo para enfocarnos bien escuchen que lo más importante en este mandamiento de la sujeción de la esposa al esposo que lo más importante no es el mandamiento en sí si nosotros nos enfocamos de la manera que voy a planteárselos nos va a dar más entendimiento lo importante no es el mandamiento en sí sino quién es el que está diciendo el mandamiento o quién es el que está dando la instrucción si nosotros nos enfocamos solo en el mandamiento allí en lo que dice allí decimos ay esto como que no me gusta pero si nos enfocamos no en el mandamiento sino en quién da el mandamiento quién es el que da el mandamiento Dios entonces decimos ah Dios fue el que dijo esto ¿sí? Jesús dijo en Juan 14 15 si me amáis guardaréis mis mandamientos si me amáis en otras palabras una muestra del verdadero amor que tenemos al Señor es si obedecemos sus mandamientos ahora yo les hago una pregunta a las señoras a las señoritas a las que algún día se casarán las que ya están casadas y aún a las mujeres ya que criaron hijos pero que tienen nietas y que pueden enseñarlas a ser cuidadoras de sus casas amar a sus maridos etcétera yo les voy a preguntar a las mujeres ¿aman al Señor? bueno ese Señor que ustedes dicen que aman es el que estableció por toda la Biblia un principio que es donde ustedes van a encontrar bendición por eso he titulado la bendición de la sujeción entonces si ustedes dicen que aman al Señor tienen que demostrar que lo aman obedeciendo este mandamiento las acciones que implican que una esposa esté sujeta al marido deben de nacer señoras en un deseo ferviente de obedecer a Dios por amor a Él porque es Dios quien lo estableció en su palabra y Dios siempre va a tener la razón en lo que Él ha dicho la palabra de Dios la palabra dada por Dios no es para molestar a nadie para la palabra no es no tiene el propósito de de enfadar a alguien o hacerlo sentir mal no toda palabra de Dios es para dar vida vida en Hebreos 4.12 no tiene que buscarlo dice así porque la palabra de Dios es viva y eficaz o sea que produce vida vida eterna vida que va a hacer que tu matrimonio se mantenga precisamente vivo por la vida de Dios fluyendo en Él pero yo quiero subrayar lo siguiente al inicio del versículo dice porque la palabra de Dios es viva esa palabra porque es una palabra que en el griego se utiliza para darle la razón aquel que la tiene en alguna discusión que se tiene o o argumentando el uno con el otro entonces cuando dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz la misma palabra está diciendo que Dios tiene la razón en lo que dice y si la Biblia dice y establece el mandamiento esposas así como a los maridos que ya hablamos maridos amad a vuestras mujeres como así como Cristo amó a la iglesia Él tiene la razón del mandamiento y nos conviene a nosotros amar a nuestras esposas así pero también a las mujeres esposas sujetaos a vuestros maridos entonces el deseo de obedecer de cada esposa nace de la relación cotidiana con Dios esta sujeción no debe ser por obligación sino por una libre elección una en base a la convicción que cada una de ustedes debe de tener de quien es Jesús y que significa su palabra al elegir obedecer a Dios es cuando ustedes deciden obedecer a Dios aunque el mandamiento suene así contrario a la mente y a la idiosincrasia del ser humano cuando ustedes deciden obedecer en este caso y dicen yo lo voy a obedecer porque ahí está la bendición para mí ahí es donde se ve como el corazón de una mujer ha sido tratado por Dios por su disposición a obedecer porque es en la obediencia donde está la bendición de Dios ahora la pregunta obligada es ¿qué es la sujeción? bueno la palabra griega que se traduce por sujetarse o someterse es la palabra jupotazo que significa ser sumiso obediente sujetarse entre otros pero habla de la unión con que algo está sujetado de tal manera que no se puede separar está totalmente ligado no se puede dividir está totalmente sujeto ¿si? para lograr estar unido y no separarse ni dividirse en el caso del matrimonio tiene que ver la obediencia y la sumisión si hay obediencia al mandato de Dios eso hace que la misma sujeción hace y provoca la unidad en el matrimonio para lograr estar unido y no separarse pues ni dividirse ni cada quien agarrar su su camino pues se necesita la obediencia este verbo jupotazo es un verbo continuativo ¿qué significa? significa que el sometimiento cuando una mujer decide sujetarse tal y como Dios dice no es una decisión que hace una vez en la vida sino es una actitud que está en su corazón en su entendimiento que es cotidiana que es continua día con día por eso se dice que en griego es un verbo continuativo ¿si? y que llega al paso del tiempo esa continuidad se llega a convertir en tu vida mujer un estilo de vida déjenme ponerles el ejemplo máximo que es Jesús la Biblia dice que cuando él era niño en una ocasión se quedó en el templo recuerdan ese pasaje se quedó hablando con los sacerdotes y los padres regresaron a su tierra en peregrinación y de pronto preguntan que ¿dónde está Jesús? ¿dónde está el niño? ¿dónde está Jesús? Jesús tenía como 12 años y dice que se regresaron y lo encontraron en el templo y dice que estaba hablando de las cosas de su Padre de Dios con los entendidos y todos se admiraban entonces dice la Biblia que María llegó y lo regañó bueno no dice y lo regañó pero le dijo Jesús ¿dónde has estado? que nos has preocupado pues es un regaño ¿no? entonces le dice mira que nos has preocupado no debiste de haber hecho eso y dice ahí en Mateo en el Evangelio que desde ese día en adelante Jesús estuvo sujeto a sus padres ahora Él Él era Dios Él en esa edad Él ya sabía pero como ser humano dice la Biblia tuvo que aprender la obediencia y fíjate Él siendo Dios se sujetó por orden de Dios el Padre a sus padres terrenales cuando Jesús se manifiesta en su ministerio Él decía cosas como yo no hago nada de mi propia iniciativa en otras palabras ¿no? yo hago lo que veo hacer que mi Padre hace yo no hago nada que el Padre no me diga cuando estaba agonizando en Getsemaní dijo Padre no se haga mi voluntad sino la tuya entonces vemos que Jesús estuvo sujeto al Padre aunque era en esencia Dios igual al Padre sin embargo estuvo que sujeto para poder cumplir la obra máxima de Cristo que fue su sacrificio en la cruz ahora en la Trinidad de Dios Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hay una unidad impresionante cada uno se respeta la obra de cada uno el Padre planeando el Hijo ejecutando la obra y el Espíritu Santo ahora trayendo convicción de pecado y guiándonos a los hijos de Dios y hay una unidad ¿por qué? porque cada uno hay mucho respeto total no hay división entre ellos entonces la sumisión fíjense la analogía del matrimonio con la iglesia es muy interesante porque dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo así las maridas las esposas tienen que estar sujetas a sus maridos que también está bien maridas ok fíjense por ejemplo dice que la iglesia está sujeta a Cristo ¿quién es la iglesia? pues nosotros somos la iglesia dice la Biblia que la iglesia así como está sujeta a Cristo ok ¿qué significa que la iglesia está sujeta a Cristo? que está sumisa a Cristo a la dirección de la cabeza de la iglesia que es Cristo ¿cierto? ahora bien los pastores en las congregaciones cristianas como esta en este caso nosotros nosotros tenemos que estar sujetos a Cristo nosotros no podemos hacer en este lugar lo que se nos pegue la gana no podemos enseñar cualquier tipo de de enseñanza que no tenga que ver con las escrituras yo no puedo salir inventar mi propia tema o que se yo no porque eso significa para las ovejas el pueblo de Dios significa problemas significaría sufrimiento ¿por qué? porque no nosotros los pastores no estamos sujetándonos a la cabeza que es Cristo ¿me explico? de allí la razón o la respuesta al por qué muchas congregaciones el día de hoy están padeciendo las ovejas ¿por qué? porque los pastores se la sacan de la manga y hacen y deshacen y no están sujetos a Cristo bueno igualmente en el matrimonio dice así como la iglesia está sujeta a Cristo así las esposas las maridas deben estar sujetas a sus maridos ahora bien ¿qué si el marido no se sujeta a Cristo? bueno esa es una pregunta que vamos a responder y vamos a tratar de argumentar con la Biblia que lo que tiene que ver pues con la sumisión la sumisión que Dios enseña en cuanto al matrimonio está diseñada para que en el matrimonio así como en la Trinidad de Dios haya unidad orden armonía la Biblia dice en Hebreos perdón en Amos 3.3 dice así andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo o sea no se puede caminar en unidad cuando dos personas no tienen la capacidad de ponerse de acuerdo y tomar una decisión juntos dice andarán dos juntos es muy difícil ahora para fin de podernos poner de acuerdo tenemos que dialogar si o no tenemos que platicar el esposo con la esposa pero la sumisión hermanos varones y mujeres es un es como una calle de dos sentidos es decir involucra a los dos en primera instancia el esposo debe estar sujeto a Cristo el esposo como cabeza del hogar aquí está la parte del esposo que ya hablamos el esposo debe amar a la esposa así como Cristo amó la iglesia la sustenta la cuida y procura no ser áspero ni duro con su esposa sino que la considera como va a asomar frágil y ella a su vez también debe hacer su parte que es respetando a su marido sujetándose a él cuando una esposa es amada por el esposo así como Cristo ama a la iglesia la sujeción en esa esposa que es amada respetada no es muy difícil el problema creo yo del por qué muchas mujeres quieren tomar el lugar del varón y se ponen este pues agresivas y son como son es por el maltrato que nosotros los esposos hemos hecho de la mujer es por el menosprecio es por la falta de valorizarlas y de reconocer que Dios nos vio solos y que dijo Dios no es bueno que el hombre está solo esté solo le haré una ayuda idónea y eso no les cae a muchos varones pero cuando caemos y valoramos eso que Dios hizo es cuando debe cambiar sí o sí nuestro trato con nuestra esposa ¿qué significa bíblicamente la sujeción de una esposa? fundamentalmente significa o habla de la decisión de lo que una esposa tiene en respetar el liderazgo que el esposo que al esposo le fue dado por Cristo y ese liderazgo lo lleva Dios se lo ha encomendado al varón para dirigir a la familia porque esta mujer entiende que así dice la Biblia que el varón es cabeza de la mujer no porque la mujer ya lo explicamos no sea inteligente no porque la mujer no sea pues no tenga lo suyo no sino porque Dios es un Dios de orden déjeme poner un ejemplo en el manejo de las finanzas que es uno de los digamos detonadores para muchos problemas dentro de la familia el manejo de las finanzas es muy importante que la esposa no tome decisiones de manera individual sin consultar al marido no deben de hablar los dos deben de tomar juntos la decisión en el manejo de las finanzas por ejemplo ahí están los dos y dicen bueno ¿qué compramos? ¿compramos la pantalla de LCD o el refrigerador? entonces ella puede decir no pues la pantalla porque ella piensa dentro de decir es que no quiero perderme el final de la telenovela o puede ser al revés el varón decir bueno hay que comprar la pantalla porque quiero ver el mundial de fútbol pero cualquiera de los dos siempre va a ser así uno de los dos va a razonar con juicio con sabiduría y va a decir no, no, no vamos a ¿qué te parece si hacemos la compra en base a las prioridades? ¿qué es más importante? tener una televisión o un refrigerador donde no se nos eche a perder la leche del bebé ¿qué es más importante en horas de prioridad? pues el refrigerador ¿no es cierto? pero tienen que tener esa capacidad de diálogo y de sumisión ahora si no hay un acuerdo pongan atención en ese ejemplo si no hay un acuerdo el marido debe tomar la decisión final como cabeza del hogar y la esposa ¿qué debe hacer? debe someterse respetando la decisión del esposo mira mujer no es bueno que veas tanta televisión yo mira como no podemos ponernos de acuerdo yo como cabeza del hogar voy a tomar la decisión vamos a comprar el refrigerador entonces ella hace su berrinche ya no me quieres ya sabemos cómo se maneja ese asunto ¿no? entonces él dice no él se mantiene ok tomó la decisión final si ella si ella no no se somete a esa decisión final que tomó el marido se corre el riesgo de que comience a haber diferencias por las diferentes opiniones precisamente y es cuando el matrimonio se puede empezar a deteriorar por las discusiones ¿si? entonces ahí es donde la Biblia apela a la mujer para que se someta al marido ahora aquí viene una pregunta bien interesante ¿puede acaso un esposo tomar decisiones equivocadas? a ver les voy a preguntar a las mujeres ¿puede el esposo equivocarse cuando toma decisiones? claro que nos equivocamos no somos como ustedes que son perfectas porque parece como que dan la impresión de que nosotros si nos equivocamos y ustedes no señoras no, no, no o a veces es al contrario a veces nosotros somos los que damos la impresión de que no nos equivocamos y que ellas son medias tontas ninguno de los dos aseveraciones es correcto por supuesto que nos podemos equivocar pero en el caso del ejemplo que yo les puse ¿verdad? de que finalmente tomo la decisión compro el refrigerador ¿qué debe hacer la mujer según la Biblia? someterse lo están entendiendo ¿no? ahora si la ocasión fuera o el ejemplo fuera al revés yo quiero la televisión porque quiero ver el mundial de fútbol y a él no le gusta ver la televisión y dicen el refrigerador mi vida le dice ni siquiera debemos de discutir por esto y él dice no, pero yo soy la cabeza y ya oíste lo que dijo el pastor yo porque hay cada tontito que juega así ¿no? y se comporta lo que dijo el pastor ¿verdad? entonces yo voy a tomar la decisión y voy a comprar la LCD y en tercera dimensión ok sin duda que el esposo está tomando una decisión equivocada ¿si o no? pero ¿qué debe de hacer aunque la esposa aunque el marido se equivoque? según la Biblia es someterse déjenme comprobárselos con la Biblia vamos a la Biblia porque a fin de cuentas la Biblia es la que nos ilustra ¿no es cierto? ¿se acuerdan de Abraham cuando negó que Sara fuera su mujer su esposa? que le dijo di que eres mi hermana ¿ah? que terrible error ¿no es cierto? que cosa tan más ofensiva para el corazón de Sara que Abraham les haya dicho a los egipcios es mi hermana no, no mi esposa no es mi hermana ¿te imaginas que tu esposo dijera eso a sus amigos? no, no mi esposa no es mi amiga es mi hermana que ofensivo ¿no? ¿qué hizo Sara cuando Abraham cometió semejante error? ¿saben qué hizo Sara? se sometió y dejó que en esa de alguna manera que la Biblia no no menciona pero que por la reacción que ella tuvo se deduce que ella tuvo un entendimiento soberano que Dios le dio y ella entendió que en la sujeción estaba la bendición para la familia aunque a pesar del error de Abraham vamos a Génesis 12 versículo 9 para ver la historia Génesis 12 versículo 9 búsquelo allí por favor Génesis 12 9 está bien interesante esta historia dice y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra bueno sin duda que esta era una situación apremiante lo alcanzan a comprender no cuando todos tenemos situaciones de este tipo unos hay escasez te despidieron del trabajo el negocio no funciona poniendo este ejemplo hay necesidad Abraham estaba pensando en su esposa estaba pensando ellos tenían hambre había que suplir esa necesidad era una situación apremiante y cuando hay situaciones apremiante como el varón es cabeza del hogar necesitamos procurar estar en paz o sea tener paz para tomar decisiones correctas porque cuando no hay paz en el corazón y nos aceleramos en tomar decisiones cometemos errores si estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza entonces sin duda había una una situación muy apremiante allí había una necesidad y Abraham se sintió presionado que se yo dice el versículo 11 ahí está hambruna necesidad y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto dijo a Sarai su mujer he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto la frase ahora conozco no significa ah ya me di cuenta que eres bonita no, no, no en el hebreo es una afirmación mira Sara yo sé yo sé que eres una mujer hermosa y entró él en cierta inseguridad en temor sigamos leyendo mira yo sé que eres una mujer de hermoso aspecto y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es y miren su reacción al temor a la inseguridad que es lo que debemos de nosotros de aprender aquí para no cometer errores de esa de esa magnitud dice y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida ahora pues di que eres mi hermana ahora traten de imaginarse el rostro de Sara como así como porque no dice que le contestó nada así como diles que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya o sea que no me maten y viva mi alma por causa de ti y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto bueno los egipcios hombres mundanos vieron que la mujer era hermosa en gran manera mira como subraya la Biblia que Saraí era una mujer hermosa en gran manera yo quiero que ustedes lo subrayen porque después voy a tocar este punto vieron que la mujer era hermosa en gran manera también la vieron los príncipes de Faraón o sea que era una mujer que llamaba la atención por su hermosura externa me está siguiendo ok vieron también los príncipes de Faraón la vieron dice y la alabaron delante de él o sea la alabaron significa que que dijeron que mujer tan hermosa enfrente de él y él se tuvo que aguantar así como mordiéndose los labios así como porque tú crees que uno iba a sentir celos que así como pero se aguantó el tremendo Abraham como empezó por un temor una necesidad un temor a enfrentar esa necesidad este decir una media verdad que a fin de cuentas era una mentira porque pues si eran medios hermanos en ese tiempo no se reprochaba o se o se desechaba ese tipo de relación entonces dice en el versículo que estoy 15 y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón o sea dijeron esta mujer es tan hermosa que ella necesita un varón de abolengo y la llevaron delante del rey esta es para el rey ahora imagínense como se quedó Abraham así como no dice la Biblia pero pues es fácil no es muy complicado deducir así como y ahora que hice esto no estaba en mis planes y se la llevan delante del Faraón y Sara que decía la Biblia dice que encomendemos la causa al que juzga justamente aún en medio de las injusticias sigo leyendo versículo 16 e hizo fíjate lo que surgió en base a la sujeción de ella pero esa sujeción tenía que ver con un entendimiento que de alguna manera ella recibió sabiendo que si no se revelaba Dios iba a obrar a favor de ella y de ellos finalmente a pesar del error de Abraham sigo leyendo e hizo bien el Faraón a Abraham por causa de ella así como que bonita hermana tienes te voy a te voy a premiar y él tuvo ovejas vacas asnos ciervos criadas asnos y camellos pero miren el versículo 17 aquí es de donde yo extraje el título la bendición de la sujeción porque ella se sujetó en el error de Abraham o a pesar del error de Abraham y Dios eso permitió que Dios sobrara y que Dios a ella la protegiera en otras palabras en la sujeción mujeres que hay protección ¿lo alcanzan a ver? ok sigo leyendo entonces Mas Jehová dice el versículo 17 hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai mujer de Abraham o sea lo que se dio es que no permitió que Faraón la tomara por esposa no permitió eso Dios dice el versículo 18 entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿por qué dijiste? ¿por qué dijiste? es mi hermana ¿quién fue el que dijo finalmente es mi hermana? él ¿por qué me dijiste es mi hermana? poniéndome en ocasión de tomarla para para mí por mujer ahora puede ser aquí tu mujer tómala y vete porque el Faraón de alguna manera tuvo entendimiento y dijo no, no, no si yo hubiera lo hubiera tomado por esposa si me hubiera ido y reconoció que Dios había se había interpuesto para que no se cometiera semejante situación tómala y vete entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía fíjense que manera tan extraña de obrar de Dios ¿se acuerdan que la Biblia dice que que a los que aman a Dios que todas las cosas nos ayudan para bien pero en este ejemplo hermanos yo quiero enfatizar lo siguiente Dios obró por causa de la obediencia del respeto y la sujeción a pesar del error de Abraham obró protegiéndola y al final bendiciéndolos a los dos ahora yo creo que aquí no hay hombres insensatos torpes necios como para decir ah entonces no le hace que me equivoque tú mujer sométete y cállate para que Dios nos bendiga no porque eso solamente un tonto podría pensarlo de esa manera si y creo que no ustedes se ven inteligentes o no no creo que haya un necio de ese calibre ahora viene algo interesante que nos dice el nuevo testamento sobre el comportamiento de Sara con Abraham fíjense que interesante y lo menciona vamos a primera de Pedro 3 1 ahí está esto es lo interesante de esta historia que tiene que ver con la sujeción primera de Pedro 3 1 dice así el apóstol Pedro el Espíritu Santo por boca de Pedro el apóstol dice así fíjense cómo comienza el capítulo así mismo vosotras esa palabra así mismo de igual manera como quien de igual manera a quien Pedro te está refiriendo de igual manera lo vamos a hacer que como quienes o que así mismo vosotras mujeres digan aquí estamos bien así mismo mujeres están sujetas a vuestros maridos pero la palabra así mismo o sea de igual manera de igual manera que quien eso preguntarían las mujeres como quien o que no entiendo así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos pero luego Pedro incursiona en un en un punto muy importante en la condición de una mujer que se convirtió a Cristo cuyo marido no es cristiano fíjense que interesante y dice están sujetas a vuestros maridos está hablando del hombre del marido no cristiano para que también los que no creen a la palabra ahí está maridos no cristianos sean ganados sin palabras o sin palabra por la conducta de sus esposas fíjate es muy interesante observar que aún desde los tiempos bíblicos es por razones yo misteriosas vamos a ponerlo así de que las mujeres son más sensibles más receptivas al mensaje del evangelio no lo sé cuál sea la respuesta pero casi siempre por lo general se convierte primero la esposa claro que hay casos contrarios pero casi siempre en cualquier iglesia cristiana y aún si hacemos ahorita una separación de hombres y mujeres siempre va a haber más mujeres ¿por qué? por su situación como Dios las creó de sensibilidad de qué sé yo pero así son las cosas y a mí me llama la atención ¿por qué no dijo de mujeres no cristianas y de maridos cristianos? ¿por qué fue de maridos no cristianos? y quiero que pongan atención cuál es la instrucción para que ellos se conviertan la sujeción no está ahí la sujeción dice para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas como dice en otra versión por la manera de vivir de sus esposas que son cristianas ahora ah entonces ahí ya tiene algo que ver con el cambio de actitud de una mujer cristiana que ahora a medida que camina con Cristo empieza a conocer la palabra de Dios escucha temas como estos y empieza ella a conocer cuál es la voluntad de Dios si ganar al esposo por la conducta aunque el esposo sea como sea ella al convertirse a Cristo empieza a entender y empieza a reflexionar y a decir bueno la verdad los problemas que tengo en mi matrimonio también yo tengo mi parte empieza a pensar con sensatez y ya comienza a dejar esas esos agresiones esos reproches viejo borracho te vas a ir al infierno mira hasta pelón te estás quedando eres un bueno para nada entonces ella como cristiana empieza a escuchar el mensaje de Dios no tengo que cambiar entonces es inevitable que el pelón de tu marido o como usted o como tú le digas ofensivamente empiece a notar que tú estás cambiando porque ya dejaste de ofenderlo entonces empieza a llamar su atención y es lo que el Espíritu Santo empieza a tomar para hacer la obra en el corazón y que finalmente dice sean ganados o sea se entiende ganados para el Señor sin palabras por la conducta yo quiero que ustedes sean sabios para relacionar conducta con sujeción y respeto al marido ¿lo alcanzan a ver o no? ¿si o no? ahora fíjate el versículo 2 considerando vuestra conducta casta y respetuosa ahora este verbo considerar significa significa observar y es obvio que se refiere al marido no cristiano que empieza a ver a su esposa que ahora es cristiana y que empieza a tener comportamientos distintos que lo desconciertan y esta bruja ya está cambiando pues ya no se le ve la escoba ¿dónde dejaste la escoba vieja? y tú no y empiezas a hacer a un lado las ofensas también y empiezas a reaccionar bien distinto así es como dice la Biblia que se va a ir dando pero el entendimiento en la mujer cristiana es fundamental si tú mujer no entiendes esto difícilmente como me dijo hace no mucho un joven dice no dice pastor dice dice que yo tengo una congoja me dijo tengo una tristeza en mi corazón ¿cuál es? si te puedo ayudar dice es que dice yo he decidido alejarme de mis padres dijo ay ¿por qué? ¿qué hicieron tus padres? bueno dice miren en realidad es que mi mamá es insoportable dice ella quiere que hagamos mi esposa y yo y ahí estaba con su esposa quiere que hagamos las cosas tal y como ella dice si ella dice tengan cinco hijos no es cuántos quieren tener ustedes sino debes tener cinco porque yo tuve cinco o sea una amandona la señora y dice mire este es una agresión constante y el otro día cuando ya de plano dije mira a mi esposa con dolor de nuestro corazón vamos a tener que retirarnos un poquito de la relación con mis padres ¿por qué? porque estábamos ahí en una reunión familiar y dice y mi papá dijo oigan yo opino que tú cállate no viejita déjame hablar que te calles yo le dije ay híjole no pues ahora para que tu mamá se convierta ay pastor ya está terminó el instituto bíblico en casa de oración me puso nervioso no porque yo sé que eso no garantiza nada ¿cierto? dice no, no, no pastor había de ver como le grita a mi papá entonces yo le dije mamá con todo el respeto mira tú eres mi madre pero déjame decirte algo respeta a mi papá ahora tú acércate para no qué señora y es probable que esté aquí no le quise preguntar quién era ni me interesa pero que es lamentable le dije y tu papá dice no pues él no quiere nada con el señor ¿por qué? el problema es que luego dice eso te enseña el pastor ahora ya la bronca es contra mí total no gana uno en estos asuntos siempre sale uno raspado ahora fíjate el versículo 2 va ligado con el 1 obviamente del esposo no cristiano él es el que considera o sea el que observa la conducta de su esposa que ya ha cambiado una conducta ¿qué? casta significa limpia honrada íntegra conducta casta y respetuosa que interesante ¿no? pero tiene que ver con la sujeción ahora fíjate el versículo 3 comienza Pablo dando instrucciones a la esposa a la esposa cristiana a la mujer cristiana y le dice vuestro atavío o sea tu manera de vestir que no sea tanto el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos mira este es un punto como todos en la Biblia que en los cuales debemos de mantener el equilibrio ¿si? ¿cómo era Sara de aspecto externo? hermosa en gran manera dice o sea era una mujer de belleza física que sin duda conforme a las costumbres de ellos que Dios nunca reprobó en Sara ella acentuaba su hermosura con su manera de vestir con el darse lo que dicen las señoras la manita de gato ¿si? pero aquí es bueno tener un equilibrio ¿por qué? porque el énfasis algunos desgraciadamente al no al no pues buscar más información sobre el tema se clavan en un solo texto y asumen que la Biblia está condenando todo arreglo y cuidado que la mujer pueda tener de manera externa y eso es mentira es una apreciación muy lamentable no la reina Esther cuando fue presentada delante del rey a ella la 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 peinaron la maquillaron la pusieron bonita pero no en exageración y ahí es y ahí es donde el marido debe de ser sabio ¿si? ¿por qué? porque la mujer por naturaleza es vanidosa no me vean mal eso es así es o sea la mujer el hombre es como más descuidado en cuanto a su aspecto exterior pero la mujer no a la mujer a ver a ver a ver todos una foto ay no no estoy pintada no estoy pintada es lo primero que dicen ay no no y se salen de la foto se salen del marco ¿por qué? no me entra una foto no es que no estoy arreglada no estoy arreglada así son por naturaleza y bueno está bien el problema está cuando la mujer cristiana le da más énfasis en el arreglo externo que la biblia no lo condena condena el énfasis en el en el arreglo externo y el descuido del arreglo interno el del corazón ahora voy a mencionar un punto importante nosotros como esposos tenemos que estar observando tenemos que ser cuidadores y tenemos que ser prudentes y sabios porque a veces las esposas en su deseo de arreglarse a veces no siempre tienen digamos la la prudencia para vestirse de una manera decorosa y es cuando el marido tiene que ver a su esposa cuando ya se van que que a cenar cuando que se vienen a la iglesia y el marido las mujeres ahorita duérmanse un minuto les voy a dar un consejo a los maridos echar un vistazo a su esposa dice oye oye amor ese vestido está muy alto de tu rodilla y ellas y ellas siempre van a sacar un pretexto ay pues así se usan o sea que si no se usaran vestido y anduvieran desnudas pues así se usa su argumento no vale ese de que así se usa no no es un argumento inteligente si están captando no están entendiendo no es un argumento inteligente es allí cuando el varón con prudencia y sabiduría no como aquel varón que un día le llamó la atención a la esposa y le dijo ¿qué? ¿y ahora tú qué? mira nomás pareces prostituta no hermano no o sea con esas agresiones entonces ¿qué parezco? ¿qué? ¿cómo se te ocurre? mira nomás ¿dónde traes la falda? no no varones digo como le hacen los argentinos así como diciendo si serás no, no, no también tiene que ser con respeto ¿entienden? con prudencia decirle oye mi amor ese pantalón ¿cómo te lo metiste? te aventaste del tercer piso y te lo detuvo la niña así órale mamá atínale para entrar así ¿cómo te lo pusiste? y algunos varones son descuidados ¿verdad? y dejan que la esposa cristiana yo no estoy hablando de los del mundo cristiana traía el vestido arriba de la rodilla y como una cuarta yo yo pregunto apelando al al razonamiento cristiano ¿qué le tiene que andar enseñando las piernas mi esposa? ¿a quién le tiene que andar enseñando? ¿o qué qué quiere que se las que se las vea ¿a quién? o sea no entiendo a ver ¿alguien me quiere explicar? no entiendo el por qué algunas mujeres en su falta de de coro no tienen el tino y luego a veces el marido que dice ¿cómo me veo? dice y él le dice super pero ay hermanos a veces es tan complejo enseñar estas cosas para no irnos a los extremos pero miren les voy a comentar algo ha habido un buen número de ocasiones en que varones de la congregación me han dicho oiga pastor no habrá manera de que pongan a alguien allá enfrente allí en la entrada este pues mirando cómo vienen las hermanas yo ya sé por dónde iba le dije no es muy complicado te imaginas el ministerio de la aguja a ver acá está una hermana que viene con una cuarta arriba de la rodilla de su vestido a ver la hermana del ministerio de la aguja hermana te vamos a bajar la bastilla o sea cómo no o aquí viene una que se viene con pantalones que se aventó del tercer piso y cayó bien y los trae bien ajustados los pantalones y no deja nada a la imaginación o sea cómo cómo no no más bien es por medio del mensaje de la palabra que ustedes tomen conciencia pero un buen número de varones me lo han dicho personalmente y sin duda lo han comentado con otros pastores pastor no se pudiera hacer algo es que a veces mire uno como hombre pues este ay es bien difícil las mujeres en la calle en el trabajo cómo son cómo se visten luego llega uno a la iglesia donde se supone que debe de haber algo de decoro y ay dice no a mí una vez uno me dijo es que hermano yo mire cierro los ojos quisiera no abrirlos durante todo el servicio dice es que a veces se pone enfrente de mí alguna hermanita no sé si sea cristiano o no no puedo juzgar con con todo el toda la espalda descubierta entonces este pues está hermosa la hermana y eso me distrae fíjese y la biblia de alguna manera nos deja entrever de que no nosotros no debemos de provocar hacia la sensualidad ¿me explico? o sea es complicado el asunto porque por un lado el marido tiene que estar bien allí tiene que estar allí y decir oye mi amor mira pues la palabra de Dios dice mira mira cuántos cuántos dedos tienes mi vida pues 10 y en cada uno traes un anillo no mi vida o sea este ponte uno el de bodas pero 10 y hasta le hacen así o sea uno en cada mano bueno pues como así pero como me vería yo con un anillo en cada dedo y así agarrando el micrófono y haciéndole así ¿no? se vería medio raro no el decoro es el decoro hermanos ¿qué pensarían ustedes si que hubieran pensado si yo salgo allí para como allá está en mi oficina y salgo cuando están orando y yo salgo en bermudas y en chanclas y con una camiseta de las chivas y salgo con un chicle a ver así sinceramente ¿qué pensaría usted? sin duda usted diría ¿qué le pasó al pastor? entonces yo me paro y le digo ¿qué? ay no sean religiosos no sean religiosos no sean exagerados ¿qué? lo que importa es lo de afuera lo de adentro no lo de afuera si es cierto que lo más importante es lo de adentro pero la biblia no descarta lo de afuera también Sara era una mujer hermosa y la biblia hasta lo hasta lo subraya en gran manera no hermanos la educación y el decoro no están peleados con nada ni con nadie a ver tú que perdiste el trabajo y mañana quieres el puesto de supervisor vete en bermudas y con chanclas y todo despeinado a solicitar el trabajo ¿lo harías? ah que religioso el jefe ¿verdad? el dueño de la empresa ah que exagerado este cuate no me cae bien ¿qué tiene? simplemente el puro sentido común es indecoroso punto vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro vestidos lujosos un equilibrio y luego da el verdadero énfasis versículo 4 sino el interno dice ahí es donde debe estar el énfasis el interno dice el del corazón me gusta mucho esa frase el del corazón dice en el incorruptible ornato ¿qué es ornato? adorno o sea hay adornos externos que acentúan pero con decoro ¿sí? pues el pelo agarrado así con un qué sé yo o sea una pañoleta un collarcito está bien o sea pero sin exageración entonces el énfasis es el del corazón en el incorruptible ornato adorno fíjate de un espíritu afable ¿qué significa espíritu afable? habla de una conducta pacífica de una mujer apacible apaciguadora tranquila dueña de sí mismo decorosa que dice al final del versículo 4 que es de grande estima delante de Dios ¿qué es de grande estima delante de Dios hermanas? ¿eh? el decoro y el adorno del corazón de mujeres apacibles pacíficas apaciguadoras obedientes a Dios eso dice que es de grande estima ¿no les interesa que Dios las tenga en grande estima? supongo que sí como tenía Sara en grande estima ahora esta frase espíritu afable que es una conducta pacífica bueno ¿qué es lo contrario? lo contrario es una mujer que se dice cristiana pero que es gritona y pelionera de esas no hay ¿verdad que no? lo sabía no, no sea mentiroso hermano aquí puras santas mujeres de Dios aquí no hay ni una gritona pero una mujer gritona hermanos peleonera deshonra el evangelio y es piedra de tropiezo si su marido no es cristiano y ella dice que es cristiano necesitas hacer algo ahí ¿sabes qué necesitas hacer? entrar en obediencia a la palabra de Dios para que honres a Dios y honres la palabra entonces Dios va a bendecir muchas se han detenido de estas bendiciones por su falta de sujeción ¿sí? fíjense la Biblia habla mucho de esto nada más les voy a dar dos versículos para que no se sientan agredidas proverbios 21 19 dice mejor es morar en tierra desierta que con la mujer peleonera y enojona esta es una versión amplificada es mejor vivir en el allá en la barranca de Huentitán que vivir con esta señora gritona y peleonera que horrible que feo que desagradable pero lo peor es en una mujer que diciéndose cristiana sea iracunda peleonera ¿y tú qué? tú también y dice hey hermana cálmese pues yo soy el pastor usted también no hasta yo luego en proverbios 27 15 dice gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre se pelea ahora ¿y por qué se pelea? porque se quiere salir con la suya ahora una reacción tan rebelde tan rebelde y violenta reitero puede ser la consecuencia de un maltrato de nosotros o de una falta de atención hacia ellas pero volviendo a Sara hermanos ¿por qué ella no reaccionó peleando con Abraham? eso es el argumento que Pedro está hablando para que las mujeres cristianas entiendan que hay una bendición en la sujeción a pesar del error de Abraham hay veces en que la mujer va a tener razón en algunas cosas que dice aunque el marido a veces llegamos a pensar no, no, no estás mal mujer pero al pasar el tiempo yo les digo por experiencia personal me he dado cuenta al pasar el tiempo que muchas cosas que mi esposa me decía ella tenía razón pero en aquellos inicios en mi matrimonio que ya vamos para 36 años estaba empezando a entender este principio ¿si? les voy a poner un ejemplo cuando estábamos en la escuela bíblica de la iglesia donde salimos había un maestro que mi esposa un día me comentó me dijo ¿sabe? te voy a decir algo pero ese maestro no sé no me checa cada vez que lo veo así quién sabe qué siento dentro de mí no, estás mal yo la regañé estás mal que debes de arrepentirte él es un hombre de Dios es que no sé no, no ya cállate y me comentaba pasó el tiempo iniciamos casa de oración y como a los seis meses un día llega ese maestro de la Biblia y me dice chuy fíjate que estoy buscando una iglesia donde congregarme y vengo a pedirte a ti que si me das permiso de congregarme aquí con mi familia y a lo que tú dispongas aquí estoy para servir entonces yo en mi conveniencia ni consulté con Dios ni le pregunté a mi esposa su opinión porque yo ya sabía lo que opinaba de él yo tomé la decisión y le dije que sí entonces cuando le digo a mi esposa ella le hizo así no yo soy el varón y soy el pastor no, no chuy por favor me dijo no lo hagas no le sueltes responsabilidad pero no no atendí al año hermanos al hizo y deshizo se reveló como lo que era un lobo y cuando ya finalmente lo tuvimos que despedir Dios me habló y me dijo quiero que empieces a aprender a también escuchar a tu esposa y me llevó a Génesis 3 no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea tienes que aprender a escucharla porque muchas ocasiones ellas van a tener razón no siempre pero somos dos que hacemos un equipo ¿me están entendiendo? entonces tienes que ir aprendiendo también a escuchar a tu esposa a veces te puede parecer descabellada la opinión de ella si toma tú la decisión pero si la decisión que tomas es la inadecuada o la errónea asume las consecuencias y aprende la lección ¿cuántos varones saben de lo que estoy hablando? un montón o sea que las ayudas y dones están funcionando los que no funcionamos nosotros aquí somos entonces la sujeción no es dejar de pensar una mujer sujeta no es una mujer que no opine la sujeción no significa que una mujer no debe proponer no debe de apoyar no debe de planificar no debe de aportar no ese no es el concepto de la Biblia de sujeción es indispensable pues que la esposa pueda dar sus puntos de vista es indispensable porque es la ayuda idónea que los hombres necesitamos entonces una esposa que no da su opinión se queda callado puede ser por varias razones una porque el marido cállate otra porque está muy dolida y no pues tú no oyes nada yo te digo y y nunca me haces caso maridos hay que reaccionar porque pueden pues funcionar mejor las cosas si nosotros aprendemos a oír también la voz de Dios a través de ellas y por otro lado un esposo que no tome en cuenta su esposa es un insensato porque vamos a pagar las consecuencias ahora la pregunta es machista la Biblia al enseñar la sujeción de la esposa pues es obvio que no porque la Biblia es un libro que habla de orden en el versículo 7 del capítulo que estamos leyendo ahí se ve versículo 7 dice vosotros maridos que ya hablamos de esto igualmente igualmente que significa igualmente así como ellas ya hicieron su parte de someterse ahora ustedes igualmente vivir con ellas sabiamente y ahí es donde entra todo eso que yo ya les expliqué vivir con sabiduría hasta con sentido mínimo común dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo ahora hasta donde llega la sujeción la respuesta sería hasta el punto donde no la lleve a cometer pecado violando los mandamientos del Señor pero pongan mucha atención porque esto es difícil de explicar miren por ejemplo puede ser que en alguna ocasión el esposo no cristiano le diga a la esposa cristiana oye acompáñame a la boda de mi hermano entonces esto es muy común entonces la esposa cristiana llega que hago debo de ir o no debo de ir miren en este punto hermanos yo la biblia es muy difícil de enseñar esto pero en este punto lo que voy a hacer es dar mi consejo cuál es el consejo de que oren al Señor para que el Espíritu Santo los guíe de manera particular porque no hay una manera específica decir es si es cierto la biblia dice no sunais en yugun desigual con los incrédulos si dice así pero habla de una unión plena verdad pero Pablo por ejemplo fue a Grecia donde estaba lleno de ídolos y se metió ahí y su corazón se enardecía pero no estaba adorando ningún ídolo les voy a contar una experiencia que no es la regla ni lo que deben hacer fue algo muy personal pero por ejemplo muchos de los familiares por parte de mi papá y aún de mi mamá que pudimos pues acercarlos a Cristo fue en reuniones familiares que se murió el tío que se murió la abuela que se casó el primo y bueno yo oraba porque yo les preguntaba a mis padres que hago voy o no y uno sabiamente me dijo no pues ora al Señor y no sabe uno como Dios puede nada más guárdate si te dice que vayas entonces yo oraba y el Señor me decía ve y Dios me dio sabiduría y yo era un creyente nuevo es la importancia de obedecer al Espíritu Santo porque la Biblia dice que los hijos de Dios somos guiados ¿por quién? por el Espíritu Santo y ¿cómo vamos a ser guiados si no le preguntamos directamente? y yo le decía al Señor ¿puedo ir? ¿debo ir a la boda de este primo? y el Señor me decía ve a mí me lo decía yo podía estar en la boda de mi primo o de mi tío o qué sé yo sin tomar lo que ellos tomaban sin fumar lo que ellos fumaban sin hablar las palabrotas que ellos hablaban y yo podía estar en medio de ellos como puedo estar en medio de un puedo ir a una a una tlapalería a un negocio donde están los empleados hablando y están diciendo un montón de malas palabras y yo buenas tardes necesito este artículo a empezar a dialogar con él y dice ese tal por cual ya no hay de esos porque puras malas palabras y yo puedo seguir dialogando con él sin hablar como él habla ¿me estoy explicando? pero es una guía muy personal y aquí es donde ustedes pues deben de pedirle al Señor y ser muy sabios ¿por qué? porque mira déjame decirte esto es muy complejo ¿por qué? porque al ser al ser asuntos de guía personal se puede dar el caso de que si tú por ejemplo obedeces como en mi caso y algunos cristianos se dan cuenta que fuiste a la boda o al bautismo o qué sé yo de tu familiar al no entenderlo te van a juzgar y te van a decir un montón de cosas les voy a poner un ejemplo hace como ocho años yo hice un escrito que se lo mandé a un hermano y después él lo publicó en internet y ahora anda por todo el mundo ese escrito tal vez algunos lo hayan leído por ahí en ese escrito yo dije yo me resisto y rehúso asistir a reuniones donde se predica el evangelio y se cobre la entrada yo lo escribí eso y lo sostengo bueno un día estaba yo invitado a una convención internacional o sea iban a ir de varios países esto fue en Sudamérica un amigo me invitó yo me preparé y por casualidad me di cuenta que él le había puesto tanto precio a la entrada decía entrada al evento tantos dólares y cuando lo vi dije híjole ¿y ahora qué hago? ay señor ¿qué hago? y en eso me empiezan a llegar correos usted es un apóstata usted ya se contradice me empezaron a atacar bien grueso en internet me empezaron a decir ya se echó para atrás ya es igual que todos usted prometió usted dijo en su escrito que usted nunca iba a estar en un lugar donde se cobra la entrada y cómo es posible que ahora va a un lugar donde se cobra la entrada ya te llegaron al precio Chuyo Olivares y me dijeron de todo lo que ellos ignoraban es que yo le pregunté al señor señor voy o no voy y el señor claramente mira ni se tardó me dijo ve quiero que estés ahí una guía totalmente personal y fui y estando ahí en el evento en el primer receso que hubo que fue irnos a la comida estaba junto con otro un amigo mío Armando Alduzin y nos agarramos al pastor lo invitamos a comer y le dijimos oye ¿por qué se te ocurrió cobrar? que no has predicado y le empezamos a abundar con respeto con mansedumbre como dice la Biblia y cuando le empezamos a amonestar el pastor hizo así así literal hizo y le hizo así ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? y me acuerdo que le dice Armando ¿dónde tenías la cabeza? mira nomás todo el arboroto que se ha armado en internet ¿qué es? nos hubieras dicho si no tenés dinero tú hubieras puesto algo y claro tenemos un fondo de misiones porque tenemos esa convicción que no se debe de cobrar la entrada no se hubieras dicho y nomás le hizo así oh perdónenme dijo bueno llega la reunión de la noche después de la comida y antes de empezar la alabanza dijo yo debo decir algo ¿saben qué hizo? esto es lo que lo que yo valoro de un hombre de Dios como este hermano dijo hermanos yo tengo que decirles algo les pido perdón pido perdón a Dios y públicamente dijo que pedía perdón a Dios se me fue hermano no sé qué me pasó perdónenme por favor entonces yo le dije regresale las entradas pidió perdón pidió perdón mira la gente la gente que estaba estaba yendo el auditorio empezaron a llorar y todos empezaron a aplaudir escuchen bien que si no hubiéramos ido y lo amonestamos entonces es complejo enseñar esto esto de la guía del Espíritu Santo no se puede ¿cómo enseñarlo? tienes tú que tener la relación personal con el Señor no sé si me expliqué o sea es muy difícil yo para yo me declaro incompetente enseñar la guía del Espíritu Santo porque lo que para mí fue pero ha habido lo que para mí fue ve para otros pudo haber sido no vayas como también me lo ha dicho no va y no voy a veces oye Señor mira hay esto no te pares ahí no voy es complejo hermanos pero debo terminar concluir la sujeción pues deben hacer por obediencia a Dios por amor a Dios y no tanto a los hombres a los hombres en este caso al esposo por respeto es una responsabilidad de cada mujer la sujeción así como es responsabilidad de cada hombre tratar con ella como a vaso más frágil cuidarla respetarla amarla etcétera porque cada quien va a dar cuenta a Dios de sus acciones si pero debemos de tener discernimiento hermanos la esposa para saber cuando es una sujeción en la cual ella ella debe debe quedarse callada o si debe argumentar me estoy explicando es bien difícil esto pero yo confío en el Espíritu Santo que él a cada mujer le va a repartir la sabiduría correspondiente déjeme terminar hermanos con las palabras de un poeta que se inspiró y escribió al respecto algo y bueno allí yo tengo ahí un un número ahí de poemas interesantes y me acordé de este que dice así mujer quieres por fin saber cuál es el tipo el modelo y el ejemplo de la mujer cristiana la que sabe conservar su honor puro y recogido la que es honra del marido y alegría de su hogar la noble mujer cristiana de alma fuerte y generosa de fe piadosa fortaleza y virtud la de sus hijos fiel prenda y amorosa educadora la sabia administradora de su casa y de su hacienda la que adelante marchando lleva la cruz y camina respetuosa y sumisa dando ejemplo de cristianas virtudes la que sabe padecer la que a todos sabe amar y sabe a todos llevar por la senda del deber la que el hogar santifica y dignifica la que a Dios en él invoca lo que todo cuanto la que todo cuanto toca lo ennoblece y dignifica la que enseña a orar la que enseña a creer la que da su ejemplo y con su ejemplo erige en su casa un templo al trabajo y a la virtud la que eso de Dios consiga es la mujer virtuosa y así tienes tú que ser para que Dios te bendiga esto va muy de la mano con ese principio que en la sujeción está la bendición amén vamos a orar por por nuestras esposas las jóvenes padre te damos muchas gracias porque sabemos que tu palabra es buena y produce vida si la obedecemos queremos pedirte señor por poner delante de ti a nuestra esposa cada jovencita aún cada niña que están allá en sus salones que algún día por las leyes de la vida natural algún día formarán un hogar que aún desde su pequeñez desde su niñez y juventud lleven bien firme este principio que les corresponde a ellas este mandamiento respeto y sujeción al marido a pesar de que nos equivocamos aunque eso no debe ser pretexto para hacerlo continuamente sino aprender junto con ellas oramos pues señor por cada esposa cada joven que las que pronto se casarán llegarán al altar y formarán un hogar tú quieres lo mejor para nuestras familias y cada uno debe ser su parte el esposo amando cuidando sustentando y la esposa respetando la dirección el liderazgo sin tratar de socavar el liderazgo del varón ni mucho menos tratar de de tomarlo ella da sabiduría a nuestras mujeres en esta congregación señor dales un corazón entendido y sabio y que ellas puedan desarrollar las virtudes cristianas porque los beneficiados serán sus hijos las familias porque las virtudes cristianas se van a ver y aquellos que tienen maridos que no son creyentes señor que esta enseñanza les ayude a ganar a sus maridos sin palabra sino que ellos vean su conducta respetuosa que ellas han cambiado su manera de hablar con él de dirigirse han cambiado la paciencia por la ofensa el perdón por la agresión gracias te damos señor porque tu palabra tiene la razón y queremos entrar en ese en esa parte que corresponde a la familia en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias padre amén que Dios les bendiga hermanos gracias